cambio y de enriquecimiento. Silvi que trabaja en ADEI, está en Plea Argentina, INECO y Astra. Agos va a comenzar hablando sobre terapia ocupacional y sus inconvencias, trabajo y calidad de vida. Paz va a hablarnos sobre a qué llamamos discapacidad. Silvi Solari, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trabajo y empleo? En mi caso voy a contarles cómo es el proceso para facilitar la incorporación de trabajadores y trabajadoras con discapacidad intelectual, pero desde una ONG de familias. Y en el caso de Mel, nos va a contar a qué llamamos apoyos técnicos. Arrancamos. Bien. Agos, ¿se llega a ver bien? Se llega a ver bien, sí. Aprovecho que, última interrupción y arranco nomás, María Rosa y escribió que es licenciada en Teode Rosario. Trabaja en un centro de día para personas con discapacidad intelectual. Bueno, yo les voy a hablar sobre las incumbencias, los alcances de terapia ocupacional, el trabajo y su impacto en calidad de vida. Anticipo diciendo que quizás a los que son colegas les parezca todo como bastante base. En verdad lo que pretendíamos con esta charla es que sea una introducción para poder ponernos todos en el mismo plano, digamos, que a partir de ahí conversar e intercambiar. Estamos pensando, ojalá salga pronto algún curso con mayor profundidad para nuestros colegas y gente que se quiera dedicar a dedicar a la temática. Se me fue, Sil. Ay, dame un segundo. No hay problema. Ahora sí. Ahí vamos, perfecto. Si querés pasa a la próxima. Para empezar, puse la definición de terapia ocupacional de la Federación Mundial. Yo no lo aclaré al principio, pero también soy delegada argentina ante la Federación Mundial de Terapistas Ocupacionales. Y esta es una definición que a mí me gusta mucho porque me parece que es amplia y abarcativa. Y lo que quiero tomar de esta definición para esta charla en particular es aquellos conceptos que van a ver subrayados. No sé si hay alguien con discapacidad visual o con dificultad de la vista para leerlo, les pido que nos lo aclaren en el chat así lo leemos en voz alta para todos, pero en lo personal no me gusta andar leyendo las diapositivas, siento que es un poco repetitivo y aburrido para el que está del otro lado. Pero sí, entonces, siguiendo lo que les quería marcar de esto, es que nosotros trabajamos centrados en las personas, y si hablamos de inclusión laboral es necesario que la persona con la que estemos trabajando quiera trabajar, ¿no? No vamos a poder trabajar con alguien cuyo deseo de trabajo en verdad viene del padre, de la madre o del hermano, tenemos que entonces trabajar con esa persona porque para él o ella podría ser importante empezar a transitar este camino que es la inclusión laboral. Basta si querés irle a las siguientes. Gracias, y de acá también voy a tomar la parte que habla que nosotros trabajamos tanto con comunidades como con las personas, ¿sí? Si hablamos de inclusión laboral podemos pensar que trabajamos con el futuro o potencial trabajador, trabajamos con esa familia para que también fomente y nos ayude en trabajar la autonomía de esta persona para poder ir al lugar de trabajo, poder llevar la ropa adecuada, etc. Y también vamos a trabajar con este entorno laboral, entendiéndolo como comunidad en general, cuando hacemos talleres de sensibilización o cuando damos pautas bien concretas de cómo poder favorecer la inclusión laboral de esa persona. Y de la comunidad en general, cuando damos talleres, charlas, de concientización en general, para poder generar más puestos de trabajo para las personas con las que nosotros trabajamos. Y nuestro foco va a estar puesto en el ambiente, como decía antes, cuando trabajamos con los talleres de sensibilización, o en la persona, cuando trabajamos específicamente, por ejemplo, con la metodología de empleo con apoyo, para que pueda incorporar las tareas en ese puesto de trabajo, o con la tarea propiamente dicha, cuando vamos a buscar hacer algún ajuste razonable que se requiera para que esta persona pueda ser competente en ese puesto de trabajo. Ya sea en cuanto a la carga horaria de la persona, en cuanto a la organización ambiental, o mismo en cuanto a la organización de las tareas, si es que vamos a ir haciendo un entrenamiento más gradual de las mismas. Hacemos a la que sigue así, ¿te parece? Gracias. Y acá me voy a hablar de los alcances e incumbencias. Estos los saqué de la ley 27.501, que es la Ley de Terapistas Ocupacionales Licenciados en Terapia Ocupacional, que fue promulgada en el año 2014, aún estamos peleando para que sea reglamentada, pero todavía no, sí fue promulgada y sancionada de hecho. Y, de vuelta, lo que voy a hacer con estos alcances es buscar ejemplos para que podamos ver en todo lo que podemos intervenir los terapistas ocupacionales, que muchas veces nos focalizamos solo con la persona, y en verdad podemos intervenir haciendo acciones de promoción, esto que decía antes de brindar charlas de concientización a la comunidad en general, a las personas diseñando políticas públicas para la inclusión laboral de personas con discapacidad, o poblaciones vulnerables, recordando que alguien hablaba y que trabajaba con amigos en el camino. Podemos participar en la elaboración de las evaluaciones, por ejemplo, para poder medir la efectividad o no de determinados programas de inclusión laboral, proyectos de desarrollo comunitario, aquellos casos que trabajan con emprendimientos bien sabrán de este tema, y de la incumbencia que tenemos las terapistas ocupacionales en este sentido. Paso a la siguiente, sí, más allá de nuestras incumbencias o alcances para poder evaluar la capacidad funcional de la persona, para poder evaluar su potencial en ese rol de trabajador, y poder diseñar qué ajustes va a necesitar para poder desarrollar esa actividad laboral con competencia. También podemos asesorar a las personas con discapacidad, a sus familias e instituciones. Muchas veces quienes trabajamos en esto nos viene la pregunta de qué pasa con la pensión, como estas inquietudes que nosotros tenemos que tener la información necesaria para poder dar una respuesta acorde, y que esto no termine siendo una barrera para el acceso al empleo, que muchas veces lo suele ser si es que no asesoramos correctamente o adecuadamente, y no acompañamos a la familia en este proceso. Y a mí me gusta el punto 8 que habla también de planificar, organizar, dirigir, monitorear los programas docentes de carreras de grado y de posgrado de terapeutas ocupacionales. En este sentido, muchas nos hemos ido formando en nuestro posgrado, digamos, en esto de lo que es la inclusión laboral, algunos más específicamente en empleo con apoyo, pero también tenemos los terapistas ocupacionales la posibilidad de diseñar programas específicos en este tema, o bien, como contaban antes Silvina y Paz, dar estos temas dentro de las carreras de grado de nuestros propios colegas, y ojalá en carreras de grado de otros colegas también que puedan colaborar en estos procesos de inclusión laboral. Me voy ahora a hablar del trabajo, acá sí estoy convencida de que todos vamos a estar de acuerdo en que el trabajo es un derecho humano, justo hace unos poquitos días estábamos conmemorando el Día Internacional del Trabajador y de esta huelga que había surgido en los Estados Unidos en el año, si no me equivoco, en 1886, que justamente ustedes saben, esto es un dato de color, Estados Unidos es uno de los pocos países que no celebra el Día del Trabajador el primero de mayo, y el resto sí conmemorando aquello que sucedía en la ciudad de Chicago. Con lo cual, es un derecho humano, y cuando hablamos de derecho humano, abarcamos a todos los seres humanos, ¿no? Más allá de la condición que tengan, tengan o no una discapacidad, mayor o menor grado, yo soy una convencida de que todos tienen un derecho a trabajar, y es nuestro rol pensar qué ajustes son los que se requieren, o qué es lo que tenemos que seguir conscientizando de la sociedad, para que este derecho humano sea una realidad. Es un determinante para la salud, acá sí me voy a hablar más de la evidencia científica, hay estudios que hablan de que si nosotros nos involucramos en un trabajo, un trabajo que sea como una buena pareja para nosotros, ¿no? No un trabajo que no sea demasiado estresante, ni demasiado aburrido, sino que sea un desafío justo de acuerdo a nuestras capacidades, esto nos va a favorecer, nos va a mejorar el autoestima, favorecer un mayor bienestar, ¿sí? Y en sentido global va a mejorar nuestra calidad de vida. Un trabajo nos da ingresos, si es un trabajo remunerado, va a mejorar el autoestima, como les decía antes, va a favorecer la autonomía y la toma de decisiones. Quienes trabajamos en este tema podemos ver el cambio cuando una persona con discapacidad empieza a trabajar y cómo esto impacta en su autonomía y también en su empoderamiento, porque esto de tener un rol activo en la sociedad, de tener algo con lo que contribuir, con lo que dar a la sociedad, y recibir la remuneración a cambio, lo sitúa a la persona, ¿no? Es como que lo ubica en otro lugar y le da otras posibilidades y oportunidades a futuro. Estructura la rutina. Y esto es un tema hoy, en estos días de cuarentena, crucial. Todos podemos dar cuenta de quiénes están trabajando y quiénes no, y cómo esto va a impactar en que si sabemos qué día estamos o no, o si todos los días son exactamente iguales, porque nos falta esa actividad laboral que estructura nuestra rutina día a día. Provee estabilidad, bueno, permite una vida independiente, por lo que les decía antes, y también favorece la integración en la comunidad. De vuelta, de pronto en el colectivo de discapacidad esto es más fácil verlo, discapacidad y personas en situación de calle también, podemos ver cómo cuando empiezan a trabajar, empiezan a tener contacto con otros, empiezan a socializar con otras personas que antes no lo habrían podido hacer, y mismo por tener los ingresos económicos, tienen la posibilidad de participar en el tiempo libre, que quizás si no esos ingresos estaban más restringidos, o era un abanico como un poco más cerrado en qué actividades se podían involucrar. Y todo esto, sin lugar a dudas, va a impactar en la calidad de vida de las personas. Siguiente, sí. Y si pensamos en contraposición al trabajo, lo que sería el desempleo, vamos a tener que por un lado el desempleo favorece el aislamiento, y el aislamiento sabemos ya de las consecuencias negativas que trae, y de hecho hoy estamos sufriendo y vamos a sufrir a futuro las consecuencias negativas de este aislamiento en sí, pero bueno, aquellos que no tienen un trabajo y vienen en aislamiento por años, es realmente más complicado para su salud, su autoestima, para su salud mental incluso también. El desempleo, lógicamente, va a privar económicamente a las personas, lo cual va a llevar a una dependencia de los subsidios de planes sociales del Estado, y esto va a determinar la situación de pobreza, ¿sí? Hablábamos antes, amigos, en el camino multipolar, que son dos ONGs que trabajan para la inclusión de personas de situación de calle, y podemos ver claramente cómo el desempleo hace sostener esta situación de pobreza, y todo esto va a reducir a su vez las posibilidades a futuro de conseguir un empleo. Y también quienes trabajamos en discapacidad o en salud mental, sabemos del impacto negativo que tiene el desempleo y que tiene el desempleo en largo tiempo, porque muchas de las personas con las que trabajamos nos preguntan, dicen, bueno, ¿qué hago en mi currículum? ¿Cómo ubico este bache que no tengo ningún trabajo? ¿Cómo lo puedo defender frente a una entrevista? Es realmente una preocupación, y puede llegar a ser una barrera para ese deseo de volver a trabajar. La persona se puede preguntar si quiere trabajar o no por todo este tiempo que estuvo sin trabajar. Y si miramos estadísticas en el mundo, las tasas de desempleo de las personas con discapacidad intelectual y mental suelen estar alrededor del 70 al 90%, son aquellas personas con discapacidad intelectual, les dije, y trastornos mentales severos, en verdad más bien graves, son tasas de desempleo bastante altas, con lo cual ahí tenemos mucho, mucho por trabajar, y ojalá llegue el día donde quienes trabajemos en inclusión laboral solo la hagamos desde una mirada de prevención y no tratar de volver a un sistema que ellos están por fuera todavía. Pasemos a la siguiente, Sil. Y voy a ir ya terminando mi parte con esta imagen, este es un bote de dragón, que es parte de la cultura de China que se replica en otras ciudades del mundo, donde hacen una competencia en estos botes tan simpáticamente decorados, donde van a ver que adentro es como una canoa que lleva a muchas personas, tienen que haber por lo menos 10 participantes arriba de este bote y cada uno con un remo remando de manera sincronizada para poder llegar a destino, y a mí me gusta pensar a la inclusión laboral como un trabajo en equipo, como un trabajo necesariamente en red, donde necesariamente necesitamos, oiga la redundancia, pero quiero que quede bien claro, necesitamos que cada actor de esta sociedad, o sea, se trate de la persona que quiera trabajar, de su familia, de sus amigos, del equipo profesional, de los compañeros de trabajo, del supervisor de trabajo, del político que ha encargado de diseñar las políticas públicas, que todos estén arriba de este bote y podamos nadar de manera sincronizada para llegar a este horizonte que queremos, que es la inclusión laboral de todos los sectores de la sociedad, más allá de su condición en particular. Y ya ahora sí, para terminar, los dejo con esta frase, siguiente sí, que a mí me gusta mucho de Katz, que habla justamente, ¿no?, de la ocupación es una necesidad humana, o sea, necesitamos involucrarnos en ocupaciones que sean significativas para nuestras vidas, determinante para la salud y una fuente de sentido para nuestras vidas. Así que fíjense qué importante que es que podamos abordar estas cuestiones. Muchas gracias. Gracias, Ago. Maravilloso. La verdad es que creo que hoy nos vamos a ir con la idea clara de que trabajamos de manera individual, separados, el resultado no va a ser el mismo, ¿no? Creo que todas las personas que hoy estamos acá en la sala, los que están participando, los que están escuchando, tenemos que subirnos a ese bote y poder traccionar, ¿no?, empezar a remar de manera conjunta y creo que los mejores resultados siempre se obtienen de esa manera. Así que vamos por eso. ¿Preguntas? Aprovechemos. Sí, pueden abrir micrófono o bien escribir en el chat. ¿No? Bien, gracias Alejandra y Flavia. Me gustaría hacer una pregunta. Sí. Sí. Bueno, mi nombre es Analia, como les había puesto en el chat, yo trabajo en educación. Y nos pasa que por ahí, a través de las prácticas profesionalizantes, hemos podido acceder a un puesto laboral. En la zona en la que nosotros vivimos, trabajo temporario, ¿no?, es turismo. Y es por dos meses. ¿Qué nos ha pasado? Que nuestros alumnos tienen la pensión por discapacidad. Y al estar en un trabajo en blanco, que sí o sí los tienen que poner, nos encontramos con el problema de que, a ver, un papá y ellos tampoco, van a estar de acuerdo a perder esa pensión por dos meses de trabajo. ¿Verdad? Entonces, la consulta es, ¿cómo se hacen esos casos? Sí o sí, le tienen que sacar la pensión, porque nos hemos asesorado también con los clientes sociales, gente que ayuda a gestionar las pensiones, han orientado a la familia de que por esto, por solo esos dos meses, después lleva muchísimo tiempo poder recuperar la pensión. Así que nos hemos perdido la posibilidad, y se han perdido la posibilidad, de estar en un puesto real de trabajo, ¿no? Bien. ¿Respondo, chicas? Dale, sí. Recordanos dónde estás para... Yo estoy en Santa Teresita, al partido de la costa. Bien. También nos lo pasamos, porque trabajo en San Clemente también, y en San Clemente nos ha pasado exactamente lo mismo, o sea, el trabajo en esta zona es temporario. Más que nada en verano, ¿no? En época... Claro. Sería enero y febrero. Sí, sí. Bueno, tengo dos respuestas. Por un lado, a ver que hasta el 17 de febrero estaba esta realidad de que siempre que nos daban de alta en las FIPS y contábamos con una pensión no contributiva por invalidez, esa pensión caía. Entonces, cuando nos encontrábamos con esa dificultad, avanzábamos por un programa de entrenamiento laboral. El programa de entrenamiento laboral de la Secretaría de Empleo de la Nación, y de paso ya le voy respondiendo a Natalia Zamora, que nos envió una pregunta, creo que por privado, en cuanto a políticas vigentes para la empleabilidad de las personas con discapacidad. Bueno, el programa de entrenamiento laboral es de la Secretaría de Empleo de la Nación, tiene una extensión de seis meses en el ámbito privado, y al no darle de alta en las FIPS, la pensión no cae, entonces es compatible con la pensión no contributiva, y en caso de que la persona tuviese una curatela y está en instancia del cambio de carátula, también es compatible. Pero, respuesta dos, el 17 de febrero de este año salió una resolución, la resolución 34, esa resolución asegura la compatibilidad de esa pensión no contributiva con un trabajo en relación de dependencia, siempre que el sueldo no supere cuatro jubilaciones mínimas, si no me equivoco. Entonces, a partir del 17 de febrero, esa no tiene que ser una barrera. Perfecto. Esto rige para territorio nacional. ¿Cómo? Esto rige para territorio nacional. Exacto. Sí. También. Tanto la resolución 34 como el programa de entrenamiento laboral. Perfecto. Pero, ¿y cómo tenemos que hacer? ¿Se notifica? Porque accedimos a esa noticia, digamos, a través de página 12, ¿no? Sí. Pero no sabíamos bien que la resolución lo explica lo que queríamos decir. Sí, hay que notificarlo. Si les parece, después les envío en el chat y si no llego a hacerlo a tiempo, a mí ya me quedaron sus mails cuando hicieron las inscripciones. En el mail les vamos a enviar la presentación y también les puedo enviar el link de la resolución o si la googlean va a aparecer. Bueno, perfecto entonces. Sí, sí. Muchas gracias. No, por favor. Alina nos pregunta si podemos contar sobre más programas vigentes. Sí, más adelante les vamos a ir contando porque creo que Silvia algo va a comentar y yo también puedo también agregar. Y Natalia dice, ¿más o menos a cuánto sube? ¿Llega un sueldo mínimo? ¿A qué se refiere? ¿A qué te referís, Nati? Vamos a esperar. ¿A cuánto sería cuatro jubilaciones mínimas, no? Entiendo que superan el sueldo mínimo. No, no sé si no pregunta cuánto es el monto del EPT, del programa de entrenamiento para el trabajo del ministerio. No llego a entender. A ver, dice para que sea compatible. Sí, a vos. Es lo que habías entendido. Yo entiendo que supera el sueldo mínimo, no lo llega a duplicar. No quiero decir ahora números porque no los tengo en mi cabeza los números actuales. pero es más que un sueldo mínimo seguro. Bien. ¿Alguna otra consulta? Pilar levantó la mano. Pili, si tenés micrófono, abrilo. Si te animás a consultar. Si no... Acá, Pilar nos está escribiendo. Sí, Paula, les vamos a enviar la resolución y si no, si la googlean es la 34. 34 barra 2020. Pilar dice muy interesante, gracias. ¿Alguna pregunta? Si no, seguimos avanzando. Sí, consulte. A ver, tenemos una consulta por el TAT. Vamos a esperar. por el tema del programa de entrenamiento laboral. ¿Sí? ¿Cómo se aplica? Bueno, ¿sale rápido? No, se demora hasta dos meses para que lo apruebe la Secretaría de Empleo. ¿Sí? Tiene una serie de pasos. No me quiero detener para no darle tiempo a Silvia, a Paz, que ahora va a continuar. Si les parece, yo me lo anoto. Si al final de este encuentro nos queda tiempo, les explicamos cómo es la presentación de un programa de entrenamiento. Si no, me lo anoto como tema para el próximo encuentro que podamos tener. ¿Les parece? ¿Sí? Bien. Bueno, seguimos avanzando. Y le vamos a dar la palabra a Paz. María Paz Volker, ¿a qué llamamos discapacidad? Bueno, buenas tardes nuevamente. Si alguien me estuvo desde el principio, yo soy Paz Volker. Nada, un placer estar en este webinario. Muy contenta con la convocatoria. Así que, bueno, esto habla de que hay interés y que estamos acá para sumar y trabajar en equipo, ¿no? Como se viene diciendo. Esto es fundamental. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de a qué llamamos discapacidad y por qué es importante esto. A ver, aguardenme un segundito. Mientras ahí, Josefina escribe en el chat que en Mercedes están trabajando con el programa Promover en conjunto y con la oficina de empleo. Perfecto. Costó implementarlo, pero por suerte hoy tienen tres personas en entrenamientos en el sector privado también. Qué buena noticia, Josefina. Estas noticias en general nos gustan mucho porque alientan a los demás, ya que sabemos que la burocracia cuesta y demás, bueno, que haya casos de éxito alientan a intentarlo en distintos puntos. Perdón la interrupción, ahora empezamos. Nada, ¿qué llamamos discapacidad? Cuando nos planteamos este tema, a todas las que estamos organizando este webinario nos parecía por un lado redundante reforzar esto de ¿a qué llamamos discapacidad? ¿Cómo llamamos a las personas con discapacidad? ¿Cuál es la mirada que vamos a tener hacia las personas con discapacidad? Pero por otro lado, nuestra práctica profesional nos encontramos que esto sigue siendo un desafío, ¿no? El cambio de mirada, el cambio de paradigma y que sigue siendo necesario trabajar sobre esto. Así que vamos a hacer como un repaso con algunos puntos fuertes de lo que tenemos que tener en cuenta como para unificar criterios y poder avanzar con los otros temas que también son súper interesantes. Los que ya están muy en tema sobre esto y ya me escucharon o escucharon otros colegas lo hacemos para reforzar para echarle luz a conocimientos que ustedes quizás ya tienen si no es nada nuevo pero bueno ciertas áreas o ciertos sectores todavía necesitan que arranquemos por acá también. Siguiente Cindy. Bueno, nosotros como terapista ocupacional ya desde nuestra formación base vemos a todas las personas como personas holísticas y las miramos con una mirada holística y esto qué quiere decir que no lo vemos solamente como un cuerpo físico no lo vemos como un paciente y la propia palabra paciente digamos denota en el significado de esperar el paciente es el que espera y uno desde el terapia ocupacional y de todas las metodologías de inclusión y también contando la inclusión laboral pretendemos que las personas con discapacidad ocupen un lugar activo en sus planes de vida en sus planes de inclusión de educación y demás entonces para nosotros la persona con discapacidad es primero persona como vamos a reiterar varias veces y es una persona y es un ser biopsicosocial tenemos que tener digamos estos tres aspectos en cuenta no solamente lo físico no solamente lo psicológico sino que son tres factores que interactúan entre sí y que muy probablemente cuando favorecemos un factor eso repercute e influencia seguro los otros dos factores porque vemos a la persona como un todo y otro factor importante es cómo esta persona se relaciona con el entorno y esto también tiene que ver con los nuevos paradigmas y las nuevas miradas con respecto a las personas con discapacidad yo no recuerdo si hay alguna en la audiencia hay una persona ciega pero en esta filmina hay un pequeño gráfico donde hay tres círculos uno factor psicológico otro factor social y otro factor biológico que se superponen entre sí y la idea es que represente el todo de lo que estamos hablando que una persona forma parte ¿sí? Siguiente Bueno la discapacidad como decía la filmina es una realidad humana que ha sido percibida de manera distinta en diferentes periodos históricos y en diferentes civilizaciones ¿qué quiere decir esto? Bueno la mirada el trato que tenemos hacia las personas con discapacidad no es el mismo el que tenemos hoy que el que tenemos hace 100 años atrás 20 años 10 años sino que en cada época estuvo sellada por un paradigma predominante ¿sí? donde la discapacidad estaba situada en diferentes lugares y la concepción que se tenía respecto a la persona con discapacidad también fue mutando y fue cambiando así pasamos desde el paradigma tradicional que ahora lo vamos a ver un poquito el paradigma médico rehabilitador el paradigma de la autonomía personal ¿sí? en donde bueno como decía en cada momento predomina un paradigma pero eso no quiere decir que haya coexistencia de paradigmas como ocurre en la realidad donde hay o tratamos de que un paradigma sea el predominante que ahora lo vamos a ver pero tenemos vestigios de los antiguos paradigmas que todavía nos condicionan nuestro quehacer e incluso inconscientemente ¿no? están presentes en nuestra vida cotidiana sin darnos cuenta entonces eso después digamos la 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 propuesta es llevarlos a reflexionar en su quehacer diario ya sea como madre como estudiante como persona de la sociedad o como profesional cuán arraigados o cuán cuánto nos dejamos influenciar por cada uno de estos paradigmas y cuál es nuestra posición ¿sí? respecto a estos paradigmas y eso nos va a llevar a reflexionar y a replantearnos cuál es nuestra digamos forma de vincularnos con la persona con discapacidad y por último en esta filmina algo muy importante para resaltar es que la discapacidad es un concepto que evoluciona y esto tiene un poco que ver con esta evolución a través del tiempo que va haciendo y por supuesto lo que hoy pensamos respecto a la discapacidad o como la llamamos dentro de un par de años seguramente que cambie ¿sí? porque esto está en constante evolución y esto está bueno que suceda porque significa crecimiento Siguiente Bueno, acá está representado un poco lo que decía de los paradigmas ¿sí? el primero de los paradigmas es el paradigma tradicional en la antigüedad donde la discapacidad se situaba en la persona voy a contar muy brevemente la persona la persona era segregada de la sociedad la persona era vista con una connotación meramente negativa ahí hay una una foto una representación gráfica donde a las personas que nacían con una discapacidad o adquirían una discapacidad literalmente eran eliminados en la vida porque eran considerados inservibles ¿sí? también tenían una connotación religiosa y demás luego pasamos al paradigma médico rehabilitador ¿sí? en donde decían bueno las personas con discapacidad no deben estar segregadas de la sociedad hagamoslo parte pero claro lo veían a la persona con discapacidad como un paciente como una persona que debía rehabilitarse habilitarse para poder incluirse en la sociedad bajo este paradigma la persona con discapacidad es la que tenía que hacer todo el esfuerzo para poder incluirse ¿sí? y no se tenía en cuenta los aspectos del entorno y de la sociedad pero bueno lo positivo de este paradigma es que se empezó a considerar a la persona con discapacidad y sí también bajo este paradigma la discapacidad expuesta en el cuerpo de la persona la discapacidad la lleva la persona luego pasamos al paradigma de la autonomía personal ¿sí? que es un paradigma donde tiene esta visión más holística donde la persona es un ser biopsicosocial no solamente un cuerpo como pasaba en el paradigma rehabilitador que le pasan cosas a nivel emocional que tiene proyectos tiene deseos y esta lucha por la independencia y la inclusión y se empiezan a tomar en cuenta mucho más los aspectos sociales y del entorno ¿sí? y acá se empieza a jugar de cómo el entorno obstaculiza o facilita esta inclusión laboral hasta arribar digamos a la discapacidad como una cuestión de derechos y ahí arribamos a la convención donde nos dice que la discapacidad en realidad no se sitúa ni en la persona ni en el entorno sino en la relación ¿sí? en el intercambio que hay entre la persona y el entorno obstaculizador el entorno que presenta barreras si nosotros trabajamos con las barreras para eliminarlas la persona va a seguir teniendo una deficiencia ¿sí? y eso me adelanto un poquito pero tiene que ver con cómo a qué llamamos discapacidad tenemos una persona con deficiencia un entorno que presenta barreras entonces esta persona con deficiencia expresa discapacidad o está en situación de discapacidad porque no puede incluirse en ese entorno por la presencia de barreras si nosotros eliminamos las barreras esta persona con deficiencia va a seguir teniendo la deficiencia pero probablemente no expresa una situación de discapacidad porque se han trabajado con las barreras que son muchas y muy diferentes sociales arquitectónicas o físicas de la comunicación etcétera pero bueno un poco la reflexión que quería hacerles hoy que queríamos llevarles hoy a sus casas es hoy estamos parados bajo el paradigma de la autonomía personal bajo la discapacidad que está como una cuestión de derechos y estamos por lo menos los panelistas de aquí muy seguros de este paradigma y qué es lo que queremos pero sin embargo coexisten los paradigmas anteriores en mayor o en menor medida estamos en un periodo de transición entonces la pregunta es bueno en nuestro quehacer diario ¿cómo me veo influenciado por el paradigma del rehabilitador? bueno nosotros vamos a la clínica de rehabilitación ya mi amor perdón en cuarentena niño es un poco difícil pero ya ya estamos en la otra que le llaman a la persona paciente por ejemplo si nos duele la cabeza aguarden el segundo ¿no? disculpan estuvo tranquilo toda la mañana y ahora que sabe que mamá está hablando se pone demandante bueno hablábamos esto de que bajo el paradigma del rehabilitador hoy a mí me duele la cabeza y lo primero que me recomiendan es un analgésico y a veces tienen que ver otras cuestiones emocionales en mi cuerpo físico ¿no? entonces bueno y el paradigma tradicional aunque parezca muy horroroso todavía siguen ocurriendo situaciones relacionadas a ese paradigma tradicional entonces por ejemplo cuando se considera a las personas con discapacidad ángeles y que son todos buenos también también tiene que ver con esto de relacionarlo con algo religioso no necesariamente relacionarlo con el mal o lo maligno sino también con lo del otro extremo lo exageradamente bueno y angelical entonces ahí estamos de nuevo cayendo sobre el paradigma tradicional bien siguiente bueno acá un poco después me va a quedar explicado en las filminas cada uno de los paradigmas vamos avanzando para que no se haga tan extenso total entiendo que no hay nadie con discapacidad visual seguimos avanzando Silvi hasta llegar a la definición de personas con discapacidad de la convención ustedes saben que la convención es un tratado internacional de la ONU que era en el 2006 es un tratado que ratifica los derechos de las personas con discapacidad y esto lo decía también la vez pasada que a veces es triste pensar que hizo falta que se redacte una convención para que se diga y se piense y se reconozcan los derechos de las personas con discapacidad que no son otros que los mismos derechos que tenemos todos nosotros no hay derechos especiales sino lo que hace la convención es decir vamos gente las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todos nada más que eso y de algunas herramientas para posibilitar la inclusión de la persona con discapacidad en los diferentes entornos herramientas como la accesibilidad y de las personas discapacidad y de las personas que no se han visto en los últimos momentos del ordinario lo importante de la convención que a mí me encanta es que en la redacción y esto me gusta decirlo participaron las propias personas con discapacidad y por eso es tan importante la definición que da de discapacidad o de personas con discapacidad de la convención porque el propio colectivo de personas con discapacidad está diciendo que quiere ser llamado de esta manera por lo menos cuando se redactó la convención luego hay otros términos que también están en auge como persona en situación de discapacidad o persona en condición de discapacidad pero la convención dice vamos a la siguiente dice que persona con discapacidad vamos a la siguiente vamos a la siguiente porque me adelanté un poquito y todo lo que están viendo ahora ya lo dije las personas con discapacidad hay en términos de la convención incluye a aquellas personas que tengan deficiencias físicas menores intelectuales o cesariales a largo plazo que al interactuar con las diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás es un poco lo que explicaba o me refería anteriormente siguiente y esto ¿no? entonces una persona con discapacidad es una persona que tiene una deficiencia que al interactuar con una en torno que presenta barreras expresa discapacidad o está en situación de discapacidad pero ¿qué pasa? cuando se se trabaja con estas barreras y se elimina la discapacidad desaparece ¿sí? y ahí nos metemos en toda una política de qué va a pasar con el certificado único de discapacidad y bueno una serie de cuestiones que todavía falta jurisprudencia entonces la persona con deficiencia va a seguir teniendo esa deficiencia pero no va a tener discapacidad y se va a poder visualizar la capacidad de esa persona para poder estar en el entorno y poder incluirse efectivamente siguiente la propuesta entonces es a trabajar con las barreras la única manera es trabajando en red siguiente y para finalizar quisiera remarcar dos puntos dos cuestiones en esta imagen es la imagen de un arcoiris que representa o sea la cantidad de colores que puede llegar a existir en el planeta tierra es infinito y digamos así es digamos las personas ¿no? todos nosotros somos diferentes pero iguales en derechos entonces me gusta remarcar esto me gusta remarcar que si fuéramos todos iguales y pensáramos todos igual y todos seríamos mejores en lo mismo todo sería muy aburrido muy chato entonces la diversidad nos enriquece estar en contacto con personas con discapacidad o con otros grupos ¿sí? en situación de vulnerabilidad o diferentes a la situación al presente de cada uno nos enriquece y también me gusta remarcar el cambio de mirada que se propone la convención y que nos proponemos todos los que estamos acá hoy que es no relacionar a la discapacidad con una connotación negativa muchas veces cuando yo hago algún tazón de sensibilización o concientización algún entorno laboral y utilizamos algunos juegos que sirven de disparadores para después reflexionar y bajar algunos términos teóricos o aclarar algunas cuestiones uno de los primeros ejercicios es palabras sueltas lluvia de ideas con qué relacionar discapacidad y siempre es algo negativo falta limitación carencia nunca es algo positivo entonces el desafío es poder ver a las personas con discapacidad primero como personas y luego como personas que son capaces de desarrollar de desarrollarse de tener y que tienen de hecho habilidades y capacidades mucho mejor que el resto y dejar siempre esta visión como paternalista pobrecito y de qué feo que las debe estar pasando porque tiene una discapacidad y en realidad visualizar a la persona con capacidades la persona puede y muchas veces es la que presta los apoyos al resto de los compañeros porque tampoco los apoyos son inherentes a la persona con discapacidad todos necesitamos apoyos ayudas y demás entonces esto también hay que desmitificar hay que trabajar mucho con los mitos que están relacionados mucho con las barreras las barreras sociales son las más difíciles porque están en el imaginario social porque son de años y de años de construcción de ideas que uno tiene que ir rompiendo pero bueno vamos a ir trabajando esto es un trabajo de pájaro carpintero todos los días y la inclusión y el cambio de mirada se hace real cuando la persona con discapacidad puede incluirse en un entorno y ese entorno experimenta lo que es la convivencia de las personas con discapacidad yo creo que sería importante que alguna vez dejemos de pelear o de llevar la bandera de la inclusión y empecemos a hablar de convivencia y que la inclusión ya digamos que convivir con personas con discapacidad sea algo natural que no tengamos que decir bueno vamos todos a trabajar por la inclusión no tendría que ser necesario así que bueno esta es nuestra mirada desde este lugar nos paramos nosotras al momento de pensar la inclusión laboral de las personas con discapacidad pensándolas como trabajadores que tienen muchas capacidades que no van a ser no pedimos que la empleadora haga beneficencia sino que son trabajadores con altas capacidades que son personas que van a tener días buenos días malos como todos porque primero son personas y son personas con capacidades así que bueno nada esta es mi parte espero haber cumplido un poco mejor con los tiempos de hoy fui un poco rápido y me saldí algunas presentaciones algunas filminas pero sabiendo que van a que van a recibir el powerpoint no me preocupa espero que los conceptos principales logre transmitirlos super claro no sé si hay una última filmina ya no me acuerdo dame un momento sí sí me parecía esto es como una viñeta donde dice bueno ¿y cómo tendría que llamarte discapacitado persona con mi nombre es Alberto y volvemos a lo mismo individualicemos las personas son personas todos los que estamos acá presentes y por eso siempre saludamos con los nombres damos el lugar a que se presenten porque nos importan cada uno de ustedes lo mismo con las personas con discapacidad esto no sería muy hipócrita y también una especie de discriminación positiva que con las personas con discapacidad nos tratáramos individualmente por su nombre y con el resto de los colegas no hacemos lo mismo esto es casi como una filosofía de vida digo así que así que bueno esta es la propuesta así los dejo en manos de mis colegas que van a desarrollar temas súper interesantes muchas gracias si tienen preguntas muchas gracias Paz muchas gracias me anoté un par de ideas que fueron muy interesantes para para resaltar es esto de que estamos atravesados por todos los paradigmas por miradas diferentes y hay que dejar bien en claro que tenemos que apuntar hacia el paradigma social al hecho de ver sujetos de derechos y ir hacia eso también destaque la palabra diversidad la importancia de la diversidad en todos los ámbitos y como la diversidad realmente nos enriquece la RAE la Real Academia Española cuando uno googlea diversidad el significado es abundancia apunta la abundancia es un significado positivo entonces la diversidad es positiva enriquece la consultora Mackenzie dice que la diversidad incrementa los resultados por encima de la media y también se dice que mejora el clima laboral porque son es diversidad personas diferentes miradas diferentes maneras de ser diferentes y por último destaque el trabajar fuertemente con las barreras invisibles eso tenemos que ir todos los días batallándola todos y todas las personas que estamos hoy presentes porque son las más difíciles de derribar y la discapacidad se construye en la relación con esas barreras si no hay barreras no estamos en situación de discapacidad y podemos desempeñar aquellas ocupaciones que son significativas para cada persona tenemos en el chat algunas preguntas puede ser no opiniones dicen hay que sacarse los prejuicios los estigmas si Vanessa dice lo importante de tener siempre presente la convención y trabajar en red para eliminar las barreras de acceso totalmente varias personas dicen genial 10 siempre muy clara paz bien y creo que nada más alguien tiene alguna consulta para hacer la paz pueden activar micrófono Estela dice rescato los derechos son los mismos para todos hay que revalorizar esto bien seguimos avanzando entonces muchas gracias si hay alguna pregunta la dejamos para el final si también pienso que les van a ir surgiendo y dicen ay pero paz hijo y se la pueden anotar y después o nos consultan o la pueden enviar bueno ahora quedan en manos de Silvio y Solari les cuento la charla estaba programada para tener una duración de 90 minutos o sea que 5.30 era la idea de finalizarlo si ustedes pueden y quieren nos podemos extender unos minutitos más si no vamos avanzando y dejamos de lado el espacio de preguntas ¿sí? Silvi o tuya bueno acá es donde viene el problema porque soy la que le cuesta acotar así que voy a tratar de hacerlo más concisa posible también también como vos Sil tomé lo de la coexistencia de paradigmas el concepto de diversidad y sobre todo también la mirada social de la discapacidad ¿no? porque justamente a mí me tocó hablar de qué hablamos cuando hablamos de trabajo y empleo ¿sí? entonces pensar responder esta pregunta a partir de los contextos ¿no? entonces me parece que ronda todo en esto ¿no? en la mirada social de la discapacidad así que si querés pasamos a la siguiente filmina primero como repaso de conceptos de qué hablamos cuando hablamos de trabajo y como decían tanto Agustín y Paz hablábamos de derechos de derechos humanos ¿sí? y lamentablemente tenemos que seguir haciendo diferenciaciones los derechos de los niños los derechos de la mujer los derechos de las personas con discapacidad como si fuesen ¿sí? otra categoría diferente al humano no el problema es que los derechos de estos colectivos siguen sin ser respetados ¿sí? entonces como derecho humano la convención plantea que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho a ganarse la vida que como cualquier otra persona cualquier trabajador en un empleo elegido ¿sí? en un empleo abierto accesible ¿sí? esto es si hablamos de trabajo desde la concepción de los derechos ahora bien nosotros como terapistas ocupacionales también tenemos nuestra propia concepción de la ocupación y si nos vamos al marco de trabajo de la terapia ocupacional define el trabajo como una ocupación comprometida que se realiza con o sin recompensa económica acá es donde desde la terapia ocupacional ¿sí? hacemos una diferenciación por ahí lo que tiene que ver con trabajo y empleo nosotros hablamos de la actividad productiva ¿sí? de la actividad con sentido la ocupación significante para la persona y para sentirse realizada ¿pasamos Sil la lectura? ¿la filmina? ahí Domi hiciste una pregunta que no llegué a leerte así que Domi si querés decir algo o sumar algo bienvenida cuando hablamos de empleo ¿sí? de lo que estamos hablando es del trabajo remunerado el trabajo asalariado ¿sí? que en la filmina yo tomo algunos conceptos o tiro algunas líneas de que aunque hablemos de trabajo bajo relación de dependencia no siempre está dentro de las condiciones legales ¿sí? o que respete todos los derechos nuestros como trabajador es por eso que la OIT la Organización Internacional del Trabajo apunta en la actualidad y en su agenda 2030 a promover el trabajo decente ¿sí? y si querés pasamos de filmina vayan escribiéndome si voy muy rápido porque yo me extiendo y hablo muy rápido entonces si necesitan que vaya frenando en algún concepto me lo dicen esto lo que estoy planteando en estos momentos serían conceptos ¿sí? para entender dónde estamos parados cuando hablamos de trabajo y dónde estamos parados desde diferentes perspectivas ¿sí? porque si bien estamos centradas en lo que es terapia ocupacional y lo que es discapacidad estamos metiéndonos en otro ámbito diferente que tienen sus propias reglas bien trabajo decente cuando hablamos de trabajo decente ¿sí? la OIT lo que plantea es que más allá de que las personas ¿sí? la población mundial tenga un trabajo para ganarse la vida estos trabajos deben ser productivos y de calidad ¿sí? y que tengan condiciones de libertad de igualdad seguridad y dignidad humana ¿sí? este es el concepto de trabajo decente y sobre el que nos vamos a basar nosotros cuando hablemos de inclusión laboral dentro de este objetivo de trabajo decente de la OIT en su punto 5 hace referencia también a las personas con discapacidad ¿sí? hablamos de que todas las personas tienen el derecho a tener un trabajo un empleo digno ¿sí? entre ellos dentro de las personas estamos incluidas todas las mujeres todos los hombres los jóvenes y las personas con discapacidad ¿sí? bien estos serían conceptos ¿sí? conceptos generales pasamos Sil a la siguiente bien ahora ¿cómo se incluye la terapia ocupacional dentro de estos conceptos de trabajo? ¿no? vamos a una cosa Sil porque yo la cambié a último momento de lugar esta filmina prefiero ir a las siguientes y después en todo caso volvemos a esta o la nombro bien una vez que nosotros tenemos claro estos aspectos y como les decía al principio me parece que es muy importante que entendamos cuáles son los contextos en los que estamos inmersos así como es importante que entendamos que si bien nosotros vamos a trabajar para un paradigma social ¿sí? desde una terapia ocupacional crítica como seres políticos ¿sí? tenemos que entender que el mercado laboral tiene sus propias reglas y nosotros debemos conocer esto dentro de la terapia ocupacional nosotros trabajamos y dentro de nuestros dominios de intervención trabajamos con las ocupaciones ¿sí? con las características de la persona pero también trabajamos con los contextos y los entornos esa es la diferenciación de la terapia ocupacional entre otras disciplinas para el ejercicio en la inclusión ¿sí? porque nosotros no solamente trabajamos con la funcionalidad de la persona que pueda desarrollar las tareas que desea las ocupaciones significativas ¿sí? sino que tiene que ver con este entorno que nosotros estamos hablando que será el que facilite o obstaculice nuestro desempeño y nosotros podemos intervenir en estos entornos y en estos contextos entonces para hablar de trabajo y empleo pensé que desde la terapia ocupacional podíamos centralizarnos en esto ¿no? en los contextos y en los entornos donde vamos a acompañar los procesos de inclusión pasamos Sil Leo bueno ahí Domi hablaba de que hemos ayudado a conseguir un empleo a través del análisis de los puestos de trabajo después Sil comentará un poco más el proceso pero sí Domi me acuerdo muchísimo del trabajo que hicimos juntos bien entonces les decía desde la terapia ocupacional nosotros entendemos a los entornos y a los contextos ¿sí? como espacios donde se sitúan las ocupaciones toda ocupación que nosotros realizamos se encuentra en un entorno social y físico de trabajo se encuentra dentro de una empresa con su propia historia una multinacional una pyme ¿sí? una empresa de alguien que tiene un familiar con discapacidad y de repente ¿sí? tiene esta necesidad de generar un entorno accesible un entorno inclusivo entonces no va a ser ese mismo entorno social y físico que otros puestos de trabajo ¿sí? y además también en un contexto y ahí abajo yo les pongo una foto de Blanca terapista ocupacional de mi equipo y de Cristian que en estos contextos Blanca le brinda apoyos a Cristian en su puesto de trabajo ¿sí? pero en estos contextos actuales de pandemia nosotros seguimos trabajando interviniendo en estos entornos en este caso su entorno domiciliario para que él sostenga todas las habilidades y todas las destrezas que fue adquiriendo en este último tiempo entonces desde nuestro rol la intervención está contextualizada a estos contextos y entornos ¿sí? que pueden o no afectar o facilitar nuestro desempeño ¿sí? ¿vamos bien hasta acá? Bueno ahí vi la manito de Sil así que seguimos seguimos Sil a la siguiente entonces hablando de esto una vez que nosotros tenemos conceptualizado ¿qué? volvemos si querés para la de atrás Sil un poquitito ¿a la anterior? ahí está en esta como les decía una vez que nosotros tenemos en cuenta ¿qué es el trabajo? ¿sí? ¿cuáles pueden ser las diferencias cuando hablamos de empleo? porque muchas veces cuando la persona con discapacidad se acerca a conseguir un trabajo es porque tiene 18 años y hay un significado familiar y una idealización del trabajo que después no tiene que ver con la realidad de lo que es el mercado de trabajo no tiene que ver con la realidad de los empleos y después empiezan a suceder un montón de situaciones como hablaba Agostina ¿qué sucede si tengo pensión? ¿qué sucede si con otras prestaciones que yo recibo? ¿sí? entonces hay un montón de aspectos que pueden o no facilitar o no esta inclusión pasame a la siguiente ¿sí? entonces es muy importante que el terapista ocupacional ¿sí? o toda todo profesional que trabaja en la inclusión laboral conozca de estos contextos y si nosotros estamos hablando de trabajo ¿sí? necesariamente necesitamos conocer mínimamente la legislación nacional en relación al trabajo hablaban recién preguntaban al inicio bueno ¿pero qué es lo que sucede con las pensiones que tenemos entralado? porque son pensiones provinciales necesitamos conocer sobre nuestros contextos ¿sí? y qué es lo que sucede en relación a esos espacios para poder hacerlos realmente inclusivos entonces acá hay un punteo de lo que considero mínimo necesitamos conocer como hablábamos la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad no puede un profesional que trabaje en este ámbito desconocerla lo mismo que si estamos trabajando en relación al trabajo necesitamos conocer las recomendaciones de la organización internacional de trabajo en relación a lo que tiene que ver con la inclusión laboral de personas con discapacidad y al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con nuestra propia legislación laboral ¿sí? bien pasa la siguiente Sil y si me podés decir cómo voy con tiempo son 5 y 20 y así que hay que correr un poco lo que me resta por presentarles es una vez que entendimos si en el contexto donde estamos nosotras paradas profesionalmente es entender en cuál es una pregunta clásica cuando nos acercamos a una empresa de trabajo o cuando hablamos con alguien es bueno ¿en dónde puede trabajar una persona con discapacidad? ¿sí? bueno en primer lugar la persona con discapacidad gracias de nada cuando hablamos de inclusión laboral hay algunos micrófonos que están abiertos así que por ahí para el resto a mí no me molesta la persona con discapacidad ¿sí? puede trabajar en cualquier puesto de trabajo que desee que elija tenemos tenemos otros ámbitos de inclusión laboral ¿sí? y en donde nos incluimos las terapistas ocupacionales también ¿sí? entonces simplemente les quiero dar a conocer los tres ámbitos ¿sí? de inclusión laboral en los que podamos llegar a tener incumbencia nosotras como terapistas sería el ámbito protegido ¿sí? el ámbito competitivo y la empresa social pasamos al siguiente así que hago una pequeña presentación de cada uno de ellos bien cuando hablamos del empleo protegido ¿sí? los talleres protegidos de producción ¿sí? la finalidad que tiene pasa a la siguiente filmina que tiene unas descripciones mayores ahí yo voy compartiendo fotos de diferentes talleres como para que conozcan quienes no lo conocen en nuestro país existen 250 talleres protegidos de producción ¿sí? y esto equivale a 6.318 operarios con discapacidad trabajando en los talleres protegidos de producción existe discusiones existe un montón de gente a favor y gente en contra de estos espacios laborales no es tema en el que nos vamos a inmiscuir ahora pero sí es importante saber que esta es una alternativa laboral para muchos trabajadores con discapacidad ¿sí? todos los talleres protegidos salvo algunos que son para personas con discapacidad física son espacios de trabajo para trabajadores con discapacidad intelectual ¿sí? el mayor problema de los talleres protegidos de producción es su sostenimiento ¿sí? su subsistencia porque los operarios cobran una beca un peculio mínimo del Estado ¿sí? y los talleres protegidos no llegan a cubrir a veces los costos de los propios profesionales que tienen a su cargo pero bueno a partir del régimen federal de empleo protegido ¿sí? una ley que lamentablemente aún no se está aplicando totalmente en el país son un poco los talleres que pueden responder a los requerimientos aún de la ley pero bueno desde estos ámbitos de trabajo se trabaja fuertemente en que se pueda cumplir ahora se dio un aumento de 3.300 pesos dicen en los talleres protegidos de producción sí hay una campaña muy importante en estos momentos de que sin talleres no hay operarios porque con el tema del aislamiento y la cuarentena se hace imposible la subsistencia de estos espacios laborales entonces hay un trabajo muy fuerte que se está haciendo para el cumplimiento del régimen federal protegido el rol de las terapistas ocupacionales en estos espacios es fundamental en la mayoría de los talleres protegidos de producción los cargos de dirección y coordinación están a cargo de terapistas ocupacionales por esta mirada holística que estábamos hablando vamos a la siguiente bueno acá es donde les presentaba la situación actual hoy de los talleres protegidos de producción pasamos a la siguiente estil otro de los dispositivos que facilitan y favorecen la inclusión laboral de personas con discapacidad son las empresas sociales que en Argentina dependen de salud dependen de los hospitales de salud mental son dispositivos intermedios entre el hospital de salud como puede ser el Borda el Moyano el Tobar García y el mundo del trabajo muchos de estos emprendimientos funcionan fuera de los hospitales y como les decía son un dispositivo intermedio no dan trabajo a los trabajadores que participan de ellos salvo que reciben también subsidios del estado también en estos dispositivos el rol de la terapista ocupacional sigue siendo fundamental por todo el análisis de la actividad el conocimiento de las características de las personas que acuden y los contextos y cuando hablamos de contexto hablamos que las terapistas ocupacionales son profesionales que gestionan desde las ventas desde el funcionamiento del taller todo como les decía los participantes de las empresas sociales cobran el programa del ministerio de trabajo de promover bien y seguimos al siguiente bien y hablamos de el otro ámbito de inclusión es el empleo competitivo el empleo competitivo cuando hablamos de trabajo convencional hablamos con las mismas obligaciones y los mismos derechos que cualquier trabajador se rigen por las mismas leyes laborales y pueden verse beneficiados sobre todo las empresas porque los programas del ministerio de trabajo lo que buscan es facilitar que las empresas seleccionen personal con discapacidad entonces bueno los trabajos pueden ser desde un empleado desde un trabajo independiente cooperativas auxiliar de familias y demás pasamos al siguiente todo lo que tiene que ver con cómo se da el proceso de inclusión laboral en el ámbito competitivo es lo que van a desarrollar después de mi presentación Silimel bien que lo que van a desarrollar las chicas tiene que ver con esto cuando nosotros hablamos del proceso de inclusión laboral lo que nosotros brindamos es apoyos apoyos tanto a la persona como al contexto el contexto en estos casos es la empresa orientándolo en la toma de decisiones y también al sector social al entorno social del trabajo porque no solamente realizaremos los ajustes razonables físicos que puedan llegar a requerir el entorno físico de trabajo o los procesos de trabajo sino que brindaremos apoyos a este entorno social que es quien va a terminar funcionando como apoyo natural de la persona pasamos a la siguiente y que con la siguiente ya concluyo que tiene que ver con algunas recomendaciones que me parece hiper básico tenemos que entender si desde nosotros como profesionales no entendemos que el trabajador con discapacidad es una persona más con iguales obligaciones y derechos poder nosotros poder salir desde esta mirada social de la discapacidad donde que buenas que somos las terapistas ocupacionales que trabajamos con personas con discapacidad esto me he cansado de escucharlo poder extraernos de estas situaciones nosotros vamos a poder realmente acompañar procesos inclusivos reales tenemos que entender que también si nosotros acompañamos un proceso de inclusión efectivo esa inclusión abre nuevas puertas el empleador puede entender que ese trabajador más allá de su condición de discapacidad es un empleador que cumple con sus responsabilidades laborales la mayoría de las empresas que contrataron vuelven a hacerlo y en relación a lo que tiene que ver con lo profesional y la terapia ocupacional necesitamos profesionales más formados necesitamos profesionales que puedan realizar estos procesos con mayor profesionalismo necesitamos evaluar los procesos de inclusión realizados así que bueno acá concluiría mi presentación fue acompañada de fotos de trabajadores con discapacidad a los cuales acompañamos en el proceso de inclusión y bueno y estoy disponible a las preguntas que hagan falta así que ahí daría por concluido si les parece Gracias Silvi que ahí está Sofía ¿no? a la derecha Sofía Sí, ahí está Sofía Sofía trabaja en ANSES ¿Cómo es el Instagram? ¿Patas para arriba? Así la siguen Patas para arriba Patas para arriba Excelente el Instagram En esta pregunta Sil, te las leo Sí, léeme ¿La empresa social a la que te referís solo depende de hospitales de salud mental? Las empresas sociales a las que me referís sí los emprendimientos sociales de salud que dependen de la ley de salud mental y tienen toda una regulación que los rige Funcionan y tienen una mirada similar a las cooperativas Desconozco cómo funcionan en otras provincias los emprendimientos pero sí a los que yo me estoy refiriendo tienen que ver y dependen de los hospitales de salud mental Bien también consultan si aquellos que mencionaste son de provincia de Buenos Aires Sí, mencioné que los emprendimientos son de Cava de Ciudad de Buenos Aires los talleres protegidos que mencioné los 250 pertenecen a todo el país sí la mayor cantidad de talleres protegidos de producción están en provincia de Buenos Aires porque provincia de Buenos Aires tiene una ley de becas y peculios que favorece favoreció en su momento la creación de talleres protegidos por ejemplo acá en Capital Federal son tres los talleres protegidos que hay y la realidad es que no reciben subsidios los talleres protegidos de producción para que entendamos están por fuera del sistema de prestaciones básicas de personas con discapacidad por lo cual los talleres no reciben dinero ni del Estado ni de las obras sociales ni de nada muchos son municipales y muchos subsisten de las ventas que realizan gracias Silvi tenés otra pregunta beneficios impositivos al incorporar a trabajadores con discapacidad existen existen los beneficios impositivos la realidad es que si te digo los números ahora te miento hay un 70% de deducción impuesto a las ganancias y demás lo que nosotros hacemos por ejemplo es le pasamos la información al contador pero son pocas en la realidad y en la práctica las empresas que toman los beneficios impositivos la realidad es lo que más funciona al momento de asesorar a las empresas o hasta de convencer a las empresas es la utilización de los programas del Ministerio de Trabajo que después Sil también puede dar cuenta cuando da su explicación que son el programa de entrenamiento para el trabajo y el programa de inclusión laboral para el trabajo el primero podría equivalerse a un tipo de pasantía el segundo acompaña la contratación del trabajador la chica que está en pantalla Sofía trabaja en ANSES ella ingresó con un programa de entrenamiento para el trabajo en ANSES y hoy es contratada por ANSES también a través de el PIL el programa de inclusión laboral que dura un año ese programa y después continúa la contratación pero si existen los beneficios impositivos y cuando uno asesora a la empresa asesora con todas las herramientas y le brinda toda la información que pueda necesitar y lo acompaña en este proceso de toma de decisión Gracias Sil agrego que la pregunta la hacía Lina en realidad cuando el empleador le da de alta en la FIP al empleado o empleada decide si utiliza códigos que son propios de trabajadores con discapacidad o no si usa esos códigos recién ahí va a tener esos beneficios impositivos durante un año y medio si no utiliza esos códigos no ningún beneficio y va a ser un empleado más como el resto de la nómina Silvi perdón alguna preguntita más decía alguien decía que no llegó a entender bien a lo que apuntaba pero dice puede no haber contratación si después de un programa de entrenamiento puede no haber contratación y sucede mucho si sucede más de lo que desearíamos pero bueno también puede estar acompañada la contratación que es a lo que vamos a ir apuntando si Sil dice que leyeron en una de las diapos que te referías a programas comunitarios y diste el ejemplo de Lazos si podrías comentar brevemente sobre ese caso porque el caso es así el programa Lazos los emprendimientos del Tobar García los emprendimientos sociales del Tobar García no solamente reciben como están fuera de los hospitales fuera del hospital no solamente reciben jóvenes derivados del hospital sino que también trabajan con jóvenes derivados del programa de Lazos que son jóvenes con problemáticas a nivel social no tiene que ver con discapacidad pero sí funcionan para ellos también son los emprendimientos de Aranguren son los emprendimientos de Pecow y de cuidar cuidando de eso después dice Silvia que en Chubut hay varias empresas sociales que son dispositivos de salud mental pero no de hospitales monovalentes porque no existen en esa provincia bueno en su momento cuando empiezan a surgir los emprendimientos sociales por ahí no estamos yendo mucho de tema pero cuando empiezan a surgir el sur del país hizo un desarrollo importante sobre esto que por ahí ella pueda darnos más cuenta que yo sobre los emprendimientos de Chubut sería interesante que me lo puedas compartir también que lo puedas compartir al grupo para que lo compartamos entre todos Estela dice que mencionas becas y peculios y podrías definirlos sí el peculio es así la provincia de Buenos Aires a los talleres protegidos de producción brinda a los operarios un peculio que es un monto económico que le brinda mensualmente y una beca que es un monto económico para el funcionamiento del taller protegido ahora les digo ya esperen que les busco bien el monto ahí habían dicho que aumentaron en el momento de contingencia que estamos viviendo ahora a 3.300 pesos pero si no el monto es el peculio es 1.300 pesos lo que paga la provincia de Buenos Aires y al taller protegido 1.520 ahora bien cuando surge el régimen federal de empleo protegido Nación hace cargo del resto del país y paga un peculio de 1.600 pesos a todos los trabajadores de todos los talleres protegidos del país lo que apunta el régimen federal protegido porque esto no podemos estar hablando de salarios ni de sueldos por más que tratemos de equiparar después que la persona con discapacidad sigue cobrando la pensión por más que pensemos un montón de aspectos para compensar no estamos hablando de derechos laborales estamos hablando de una precarización laboral estamos hablando de trabajadores que no cobran asignaciones estamos hablando de trabajadores mayores que no pueden jubilarse porque nunca tuvieron aportes lo que busca el régimen federal protegido es revertir todas estas situaciones es que los trabajadores de talleres protegidos tengan derechos laborales como cualquier otro trabajador y que sus hoy peculios sean sueldos equiparables a los sueldos de cualquier trabajador del rubro ¿sí? Bien creo que por último Sofía dice ¿para ECA existe un marco legal como para el programa de entrenamiento laboral? No Lo que tiene que ver con la inclusión laboral exactamente no la cobertura de todo el trabajo que va a presentar ahora Silvina y Mel no existe cobertura prestacional el trabajo que realizamos muchas de nosotras tiene que ver a través de prestaciones de apoyo ¿sí? que realizamos a las obras sociales todo el seguimiento laboral que nosotros brindamos lo pasamos desde esa forma o la institución en la que yo trabajo tiene la figura de prestamiento laboral por lo cual hacemos como una extensión de esa prestación también pero no hay una cobertura legal económica para lo que tiene que ver con la inclusión y el seguimiento laboral por eso es que no están desarrollados esa es la realidad si fuese rentable tendríamos muchos más servicios de inclusión laboral Silvi dice la otra Silvina que en Mar del Plata es igual en cuanto a los EPT pero es difícil que haya otro tipo de contratación si creo que esta realidad se comparte en gran parte de nuestro país hablamos Mar del Plata es un lugar donde la desocupación es muy alta entonces pensemos que el empleador lo que va a buscar muchos empleadores utilizan el programa de entrenamiento de trabajo para hacer inclusiones pero después al momento de contratar siguen no siendo los mismos derechos para la persona que busca trabajo con discapacidad y la persona que busca trabajo sin discapacidad bien estaba leyendo a ver si se me pasó algo pero veo que a vos fue respondiendo así que me quedo tranquila y seguimos avanzando si les parece les cuento estamos pasadas 10 minutos deberíamos haber terminado a las 17.30 la gente que está conectada quiere continuar o prefieren que interrumpamos acá las escucho las leo si sigamos continuemos buenísimo seguimos y de todas maneras quienes se tengan que retirar les agradecemos mucho haber compartido fue muy enriquecedor bueno les cuento la idea un poco rápidamente es contarles cómo es el proceso para facilitar la incorporación de trabajadores con discapacidad intelectual pero desde una ONG de familias disculpen si escuchan otra voz ocurre que como decíamos antes estamos en home office homeschooling compartiendo la casa la oficina así que mi casa es chiquitita y bueno estamos trabajando a la par simultáneo bueno les cuento entonces cómo es el proceso desde ASDRA ASDRA es una ONG de familias de personas con síndrome de Down que no brinda servicios y el equipo de recursos humanos perdón de recursos humanos no el equipo que trabaja somos ocho personas de las cuales solo dos estamos en el programa de inclusión laboral una de ellas es Melanie que va a compartir su charla luego de que yo termine y en mi caso que estoy arme el programa hace casi siete años ahora es bueno cómo se hace para llevar adelante un programa si son solo dos personas antes que nada para avanzar y alguien también hacía una pregunta de qué sucedía a nivel mundial y localmente contextualizamos que las personas con discapacidad en el mercado laboral según los datos de la organización internacional del trabajo el 15% de la población mundial tiene una discapacidad y el 80% está en edad laboral sin embargo su derecho a un trabajo decente es con frecuencia denegado y aún más si sos mujer ¿sí? esta situación de la dificultad si además sos mujer representa también en nuestro país ¿qué sucede en Argentina? antes veía que a Agostina le había respondido a alguien muy bien en el año 2018 el INDEC hizo un estudio en el que se censaron 41.000 hogares de 5.000 o más habitantes y como resultado se obtuvo que en nuestro país el 10,2% de la población tiene alguna discapacidad o alguna dificultad se dice en el estudio que si ustedes lo googlean lo pueden descargar fácilmente y es cortito de leer de ese porcentaje el 64,1% está inactivo ¿sí? y de ese 64,1% el 70% corresponde a personas con discapacidad intelectual o psicosocial ¿sí? recuerden que desde ASDRA apuntamos a la incorporación de trabajadores particularmente con discapacidad intelectual en general no solo síndrome de Down ¿sí? bien bueno ahí está Melanie súper bonita la foto estoy yo para contarles cómo funciona un programa entre dos personas ¿sí? el programa tiene cinco pasos vamos a ir uno por uno y voy a ir avanzando rápidamente y ustedes si tienen consultas las van sumando el paso número uno hacemos la gestión de puestos ¿de qué manera? en primer lugar bueno generamos reuniones que las llamamos Emprenderse que son eventos en el que invitamos a referentes de distintas empresas ¿sí? sector público y privado en realidad entonces lo que hacemos son charlas las llamamos 360 en la que participa un empleador o empleadora ¿sí? contando su experiencia un trabajador o trabajadora con discapacidad intelectual la familia contando bueno de qué manera impactó que ese miembro familiar comenzara a desempeñar su rol de trabajador y desde ASDRA contamos cuáles son los procesos y obviamente y súper importante participa un apoyo profesional contando también cómo fueron los apoyos que se dieron de esta manera lo que hacemos es generar que se quiten los miedos ¿sí? quitar miedos brindar información que generalmente la falta de información es la principal barrera y es lo que lo que más genera miedos una vez que se gestionan los puestos bueno se contactan las empresas diciendo mira quiero contratar a alguien tengo un puesto a cubrir a veces no es un puesto a veces son tareas bueno bien lo que hacemos es acercarnos a la empresa y verificar que realmente haya una necesidad real ¿sí? que no sea un como si dejando en claro que todos somos sujetos de derecho entonces el derecho de la persona que va a ir es trabajar obviamente y también va a tener obligaciones y va a tener que cumplirlas y va a tener que ser funcional y dar respuesta a las demandas del puesto entonces el paso número dos como les decía vamos a la empresa y hacemos un análisis ocupacional un análisis del puesto de trabajo ¿sí? lo que hacemos es a través de ese análisis evaluar qué requerimientos tiene ese puesto o esas tareas requerimientos cognitivos ambientales sociales motrices ¿sí? pedimos permiso para tomar fotos para grabar un video porque muchas veces de repente si la tarea tiene muchos pasos puede ser que nos olvidemos algún detalle o no prestemos atención a algún detalle que luego con el video tranquilos en casa en la oficina en donde podamos vemos en detalle la imagen y podemos escribir bien el puesto con ese análisis del puesto confeccionamos el perfil del puesto desde ASDRA nuestro paso número tres es la búsqueda de perfiles de candidatos o candidatas entonces lo que hacemos esa búsqueda es por distintas vías y acá es el momento en el que trabajamos en red con todas y todos ustedes ¿sí? con profesionales independientes con instituciones buscamos primero en la base de datos de ASDRA ASDRA tiene una base de candidatos y candidatas con distintos tipos de discapacidad intelectual y también con síndrome de Down acá viene bueno el detalle llamativo es que si bien somos ASDRA la menor cantidad de candidatos no tiene síndrome de Down ¿sí? es algo que tenemos que seguir trabajando bien buscamos en nuestra base y también buscamos difundiendo las búsquedas de los perfiles de puesto hacia las instituciones con las que trabajamos en red ADEI Claudina TVNet INECO bueno Emplea muchas instituciones y profesionales independientes bien una vez que recibimos los currículums de esos posibles candidatos lo que hacemos es tener una entrevista a NASDRA y de esa entrevista hacemos una preselección de candidatos ¿sí? y esa preselección enviamos los currículums o los perfiles a las empresas y las empresas realizan sus entrevistas para esa entrevista se brinda un apoyo ese apoyo ¿cómo es? y antes de la entrevista llamamos a la persona que va a realizar la entrevista o bien nos comunicamos virtualmente como lo estamos haciendo ahora y le comentamos algunos detalles para facilitar ese proceso de entrevista le decimos mira va a presentarse la candidata X esta persona tiene colalia cuando se pone nerviosa entonces te sugiero que si tenías planificado 10 minutos de entrevista bueno que sea 20 minutos o media hora para darle el tiempo que necesita esa persona para poder comunicarse y que sea una experiencia positiva para ambas partes ¿sí? o de repente el apoyo es Silvi por favor queremos saber quiénes van a venir porque estamos nerviosos porque no sabemos cómo hacerles la pregunta bueno el apoyo es simplemente explicarle que pueden hacerle preguntas personales laborales quitar esos miedos que nada todas las personas que no tuvieron contacto con un candidato o candidata con discapacidad intelectual tienen esas dudas bien una vez que se realizan esas entrevistas la empresa realiza la selección final y antes de que la persona comience a trabajar capacitamos a los entornos laborales ¿sí? esta es una una imagen en realidad que la tomé de Adidas es donde dimos una capacitación el año pasado por la incorporación de una trabajadora que ahí está que es Gabriela la persona que está en el medio de la imagen vuelvo hacia arriba ¿en qué consiste la capacitación a los entornos laborales? les cuento la realidad es que generalmente o siempre participa o Melanie o yo o ambas y también el profesional que va a dar los apoyos que a veces es de alguna institución o a veces es un profesional independiente ¿por qué? porque si el candidato viene de nuestra base primero lo que hacemos es indagar si ese candidato tiene una red de apoyos profesional si cuenta con la red de apoyos profesional es indagar si alguno de esos profesionales podría dar los apoyos impuestos si no buscamos un profesional externo ¿sí? ¿vamos bien? ¿qué temas se tienen en cuenta al capacitar a los entornos laborales? bueno en principio es tratar de instalar un poco la mirada adecuada que hay que tener hacia el colectivo de las personas con discapacidad quitar miedos desmitificar ¿sí? y lo que hacemos es comentar y explicar cuál es el rol del apoyo técnico ¿sí? qué función va a tener la persona que va a brindar los apoyos a la empresa al trabajador o trabajadora y a la familia ¿vamos bien? no estoy viendo los mensajes si hay alguna pregunta Agos o Silvia o Mel si me la pueden leer buenísimo yo sigo avanzando paso número 5 la persona comienza a desempeñarse en puesto y el empleado va a ser mediado por apoyos como les dije el apoyo se brinda desde el inicio desde que se detecta el puesto se hace el análisis ocupacional ¿sí? hasta al momento de que la persona se va a desempeñar en puesto el apoyo se va a brindar al trabajador o trabajadora adaptando las credas si es que es necesario al entorno laboral ¿sí? ¿por qué? porque muchas veces sucede que son entornos que suelen ser muy sobreprotectores la sobreprotección puede llevar a que se subestime a la persona ¿sí? también el apoyo se brinda a la familia es decir que el apoyo técnico va a mediar entre la familia y la empresa la familia no tiene que ingresar al ámbito de trabajo y no tiene que estar en contacto con los compañeros o compañeras de trabajo salvo que una acción propia de esa empresa sea tener un día de familia y compartir con todos los empleados así bienvenido pero no marcar la diferencia ¿sí? en el caso de Gaby ella es la trabajadora que está en el centro de la imagen de Remera Azul ella es una mujer de 41 años que es venezolana así que la verdad es que si hablamos de situación de vulnerabilidad estaba creo que en triple ¿no? por la edad por no ser argentina y por presentar una discapacidad y ella comenzó a trabajar en diciembre del año pasado los apoyos los dio un equipo Red de Trabajo Inclusivo del que soy parte y desde ASDRA lo que hacemos es acompañar a los apoyos técnicos y a las empresas manteniendo contacto con ambas partes ¿sí? casi que no tenemos contacto con las familias para eso es la función del apoyo profesional el apoyo técnico que está ahí en la cancha ¿sí? ¿hasta ahí vamos bien? no sé si hay preguntas cualquier cosa hagos interrumpidme hay preguntas y no sé si querés que te interrumpa ahora o esperamos a que termine como quieras seguimos si te parece y ahora entonces bien les cuento algunos resultados para que se entiendan la importancia del trabajo en red porque recuerden somos dos personas una que soy yo que trabajo full time en ASDRA y la otra es Melani que está 12 horas semanales ¿sí? 212 personas con discapacidad intelectual tuvieron experiencias laborales inclusivas a través de distintas modalidades contratos eventuales entrenamientos laborales efectivización 128 candidatos en nuestra base de datos ¿sí? de los cuales 45 son personas con síndrome Down no saben lo que nos costó llegar a esos 45 realizamos tres jornadas de emprenderse que son esos eventos destinados a referentes de empresas asistieron entre esas tres más de 250 referentes de empresas y previo a emprenderse lo que hacíamos eran desayunos ¿sí? desayunos para referentes de empresas ¿sí? yo les tiro todo esto para ver si tal vez se les ocurre algo similar o lo mismo y que lo pueden aplicar en el lugar en el que ustedes viven ¿sí? capacitamos a más de 50 lugares más de 50 empresas las que fuimos a brindar esas charlas de concientización y de información siempre digo que no sirve de nada concientizar solamente es decir que la gente vaya llorando y compañelitos lo que queremos es sensibilizar concientizar e informar y dejar herramientas para que sepan cómo ir avanzando bueno y el año pasado armamos un proyecto que se llama herramientas básicas para el ingreso al mercado laboral que apuntó particularmente a personas con síndrome de Down ¿por qué? porque llegaban a nuestras entrevistas y nos dábamos cuenta que faltaban algunas cuestiones que ajustar entonces dijimos ASDRA nos da servicios vamos a conseguir financiamiento para que profesionales puedan dar ese proyecto para que lo puedan llevar adelante y salió muy bien se formaron 30 personas con síndrome de Down dos de ellas el año pasado fueron contratadas y bueno el resto estamos esperando que termine la cuarentena bueno y para cerrar y que nos quede la idea súper clara de que hay que trabajar en red hay que unirse hay que trabajar todos juntos les dejo una frase que dice ninguno de nosotros o nosotras es tan bueno solo como todos nosotros juntos esto es así la realidad es que todos esos lindos resultados no se hubiesen obtenido si no hubiésemos trabajado con Silvida Dey con Agostina con Paz dando sus capacitaciones y con la gente de Claudina TVNet con profesionales independientes que seguramente están conectados hoy ¿sí? Muchas gracias ¿les parece? vamos a leer las preguntas por un lado Sil Delfina pregunta si actualmente con el aislamiento se están realizando análisis de puesto teniendo en cuenta que algunas empresas adoptan la modalidad home office y se encuentran interesadas en contratar personas con discapacidad Sí hay empresas que están interesadas pero no se está haciendo análisis de puesto solamente avanzamos en uno en YPF y de manera completamente virtual lo bueno es que todos los puestos que teníamos en gestión antes de esta situación de cuarentena están suspendidos pero se van a reactivar muchos de ellos son programas de entrenamiento laboral y eso facilita mucho a las empresas en cuanto a lo económico Yo puedo decir el caso por ejemplo nosotros sí tenemos en este momento dos inclusiones porque son ámbitos que son actividades exentas y están haciendo la inclusión aún en tiempo de cuarentena y están utilizando el programa de inclusión laboral del ministerio el de inserción laboral el PIL el PIL bien después Sofía pregunta si los apoyos en entrevistas son solo para los empleadores o también para los aspirantes al puesto de trabajo también para los aspirantes lo que hacemos es vieron que trabajamos en red supónganse que el aspirante viene desde nuestra base de datos entonces lo que hacemos es previamente la llamamos por teléfono ahora ya que nos acostumbramos a la videollamada vamos a implementar la videollamada pero los llamamos por teléfono les recordamos con quién van a tener la entrevista cuestiones en cuanto a la vestimenta al vocabulario al horario a llegar 10 minutos antes a la postura corporal les sugerimos que busquen información de la empresa en internet y que busquen en linkedin datos de la persona que los va a entrevistar esto es muy interesante porque si vos buscas a alguien en linkedin rápidamente esa persona sabe que lo estás buscando entonces a esa persona ya le despertás un interés y vas a ver que vos estás interesado en alguna propuesta que tengas entonces siempre sugerimos que tengan linkedin que se puedan armar ese perfil luego de tener esa charla telefónica lo que hacemos es enviarles por mail lo mismo que hablamos por teléfono y que pasa algunos nos damos cuenta de que el mail queda ahí perdido entonces como ya los vamos detectando una vez que enviamos el mail le sacamos foto al mail y le mandamos el mail por whatsapp la foto del mail por whatsapp entonces no hay manera que les quede la info afuera y lo que estamos haciendo también muchas veces es poner en copia a un familiar para que nos ayude a reforzar ahora si el candidato o candidata viene de alguna institución con la que trabajamos en red y lo que hacemos es transmitirle la información de la entrevista al profesional o al equipo que os da los apoyos ¿sí? y ese equipo luego da los apoyos al candidato o candidata bien Dominique hizo dos preguntas por un lado si ahí me queda arriba ahí va si van los jóvenes con discapacidad a dar una capacitación a diferentes empresas y por otro lado pregunta si la familia no quiere que un joven con discapacidad trabaje ¿qué pasa con eso? bueno las capacitaciones generalmente no van personas con discapacidad intelectual porque nos dimos cuenta que el público le da vergüenza preguntar o le da temores pero sí tuvimos experiencias en las que participaron de hecho Dominique estuvo dando tres capacitaciones en Adidas que participaron alrededor de 300 personas un montón y también en Mimo y en una empresa más se sumaron capacitadores con discapacidad intelectual no recuerdo ahora el nombre de las empresas creo que una es Aeropuertos Argentina 2000 Mimo y la otra no, no me acuerdo en cuanto a las familias sí hay casos en los que las familias tienen muchos temores y por eso es que desde la ONG desde ASDRA hacemos muchos talleres muchas reuniones y muchas horas de encuentro de oreja al teléfono ahora oreja a la pantalla y de escucharlos y acompañarlos y a transitar y a tal vez no quitar esos miedos pero aprender a caminar con esos miedos ¿no? Bien muchas preguntas hay más todavía sí Jessica pregunta cuando se hace una búsqueda y se selecciona un candidato con discapacidad ¿qué pasa en esas empresas? porque he visto muchas empresas que publican con inclusión y luego en entrevista la selectora deja a esa persona de lado ¿cómo se verifica esto? A nosotros lo que nos sucede es que todas las búsquedas que nos llegan son destinadas a personas con discapacidad entonces sabemos que alguno de los postulantes va a ser seleccionado no tuvimos esa experiencia no sé Silvi o Paz o Bosa caos pero no no nos sucedió La realidad es que volvemos a recalcar estamos hablando del entorno laboral y hay tantas empresas como personas la utilización que hace cada empresa de lo que tiene que ver con la inclusión dista o sea hay un montón de empresas que publicitan un montón de actitudes inclusivas que no son tales y hay un montón de otras empresas que no promocionan el trabajo que hacen ni realmente son inclusivas entonces bueno ahí está de nuevo el trabajo como dice Silvina de lo que vamos haciendo tanto con las familias como la persona y como con la empresa nuestro trabajo tiene que ver con este cambio y con este vuelco a un paradigma realmente social que se vea reflejado en todos los ámbitos pero bueno como dice nosotros podemos estar desde los profesional trabajando desde un paradigma social tener una familia súper protectora y tener una empresa que también que lo único esté buscando es algún beneficio económico ¿sí? Bueno con todo esto es lo que nosotros vamos analizando evaluando y viendo de facilitar este proceso ¿sí? para que sea lo más saludable para todos Bien después Alina felicita Silvina y equipo dice buenísimo qué bonito trabajar en equipo cuenten con nosotras de Fundación Valduvieco Villa Mercedes San Luis Buenísimo nos quedan los datos de todas así que esta vez no se me escapan Silvia pregunta cómo trabajan con las familias que son barrera para la inclusión un poco hablaste pero no sé si hay algo más que agregar allí No es clave ¿saben qué? también que otras familias con temores les hablen perdón que otras familias que atravesaron esos temores les hablen a las que actualmente tienen esos miedos porque la llegada es diferente a lo que pueda yo transmitirles Bien Natalia pregunta ¿cómo se hace para acceder al proyecto laboral? ¿De ASDRA? al programa de ASDRA lo que tienen que hacer ¿Cómo? Estás como panelista si querés aclarar tu micrófono y aclararnos un poco a cuál te referís como proyecto laboral Sí buenas tardes Sí sí estaba bueno escuchando toda la conversación y pensando en cómo podíamos invitar a las personas con discapacidad a conocer el proyecto de ustedes para bueno incluir el tema del trabajo que hoy por hoy es una barrera súper importante en ya sea en todo el país como o sea una madre va llama ASDRA y dice quiero que mi hijo trabaje o sea cómo o dónde se tiene que mover y todo eso generalmente es así entonces cuando nos llama la mamá le digo bueno qué bueno pásame con tu hija porque me parece importante que las personas sean protagonistas de sus proyectos de vida entonces si esa hija quiere trabajar que sea ella quien pueda comunicarte y lo que tienen que hacer simplemente es mandar un mail a ASDRA si quieren ser parte de la base de datos imaginate que es como si fuese imaginate como una consultora de recursos humanos que la gente dice quiero trabajar te mando mi currículum bueno algo así pero de manera gratuita entonces que la persona envíe su currículum o me llama por teléfono de repente no tiene compu lo manda por whatsapp se busca la manera tiene una red de apoyo tiene el vecino la vecina la docente alguien que la va a poder dar el apoyo que necesite para que ese currículum llegue a ASDRA por ahí quería agregar algo también en base a esto que estamos hablando tanto de las familias y demás tener en cuenta lo que tiene que ver con los roles nosotros como terapistas ocupacionales tenemos que pensar que el trabajo es una actividad para personas adultas entonces tenemos que desarrollar el rol adulto de estas personas con discapacidad es el primer paso entonces a partir de ahí si se puede trabajar con la familia que reconozca esta adultez de esa persona que en mucho tiempo pensó que iba a ser eternamente dependiente y aún se encuentra que realmente puede desarrollarse y de la persona también de la persona con discapacidad que pueda realmente hacerse cargo de su rol adulto y sus responsabilidades para poder ingresar al mercado de trabajo tal cual y Sebastián escribió hace poco leí en LinkedIn una persona que se quejaba de que las empresas utilizan la inclusión como estrategia de marketing ¿consideran que es importante o no es relevante? no hay de todo hay empresas como dijo Silvina antes hay empresas que tienen un montón de trabajadores con discapacidad y que no lo comunican y para nosotros hasta se hace una lucha y les decimos pero comuníquenlo porque es la manera de que otras empresas quieran replicar su experiencia entonces no, no es tan así y de repente si te encontrás con aquella que sí que quiere hacer un marketing bueno primero vos estratégicamente como Teo ingresás a la empresa y eso es ya un partido súper ganado porque entraste a una empresa ¿sí? entonces después depende de vos como profesional para ir desarmando esa idea ¿no? y que se dé cuenta que realmente la persona que va a ingresar va a aportar valor a ese espacio de trabajo bien y después hay preguntas de estadísticas del interior de empresas nacionales que puedan dar espacios en el interior también preguntan sobre corrientes sobre inclusión laboral y ECA no sé si hay alguien en corrientes tal vez eso Paz lo pueda responder a ver yo creo que lo bueno de esto también de encontrarnos es darnos cuenta y lo voy a decir así a como soy yo tienen que ser más caraduras ¿ok? todas las personas que estamos hoy acá tienen que ser caraduras a donde vayan hablen de terapia ocupacional hablen de trabajo hablen de la diversidad y no esperen de que haya algún ECA corrientes algún ECA San Juan algún ECA Salta y ustedes agarren que sea esa la idea de ustedes y que puedan ir para adelante y que puedan armar su equipo de trabajo como les mostramos antes el programa de ASDRA lo empezamos hace seis años y estaba yo sola y era Silvi la compu y nada más y arreglate y bueno es trabajando en red que se consiguen los buenos resultados entonces ya hoy hay un montón de personas conectadas compartiendo algo tan interesante bueno listo si ustedes ya tienen la iniciativa para hacerlo avancen y nos tienen a nosotras y tienen ahora 76 personas que están conectadas para hacer lo mismo aprovechemos las redes para seguir en contacto para informarnos para quitarnos dudas me anoté que hay un montón de gente con dudas del EPT del PIL de los beneficios bueno podemos armar algo para explicar cómo se hace eso y van a ver que es re fácil si eso si son los que son terapistas ocupacionales volver a tomar los conceptos básicos que abordamos desde toda esta presentación porque Agostina habló desde lo que tiene que ver con la terapia ocupacional lo que tienen que ver con las ocupaciones conceptos de discapacidad si nosotros entendemos estas bases teóricas y conceptuales con las que trabajamos y entendemos que la persona con discapacidad es una persona que tiene derecho al acceso al trabajo ya ganamos un montón de territorio entonces es mucho más fácil poder trabajar con el otro y como dice Sil hay que hacer caraduras o sea muchos de los puestos iniciales que empezamos en este camino eran un cumpleaños conoces a alguien te pones a charlar te dice tiene una empresa y vos ya le vendés la inclusión laboral de personas con discapacidad o sea tiene que ver con esto es un cambio social volvemos hablamos de una terapia ocupacional crítica hablamos de un rol político ese es el trabajo comunitario que tenemos que hacer estamos fuera del consultorio en esta intervención y esa intervención es diaria ¿sí? es diaria plantemos bandera y vamos para adelante bien hay más preguntas piden bibliografía veo que hay mucho interés y eso en serio que nos ponen muy contentas esperamos por ahí para próximos como decía al principio quizás como desarrollar algo con mayor profundidad y herramientas para todos vamos a estar trabajando con con Agostina con Paz en una propuesta sobre una diplomatura así que va a estar bueno hay mucho interés bueno le voy a a dar la palabra a mi compañera sin ella no podría nada y esto es real Melanie Benomel ya nos habíamos presentado así que avanti yo te ayudo con la diapo te escucha muy bien perfecto te escucha bien perfecto bueno buenísimo gracias a todos por seguir conectados después de más de dos horas así que mil gracias por el aguante grosos todos los que están conectados bueno la idea sí de que de hoy es que yo les pueda comentar un poquito siguiendo con los procesos que estamos hablando de inclusión laboral sí hablar de lo que es el apoyo técnico no Silvia hace un momento comentó que los procesos de inclusión laboral siempre son mediados por apoyos no entonces la idea es que les pueda comentar un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de apoyo técnico de apoyo profesional de preparador laboral sí en primera instancia es un profesional sí un licenciado en terapia ocupacional o terapista ocupacional y por qué es un licenciado en terapia ocupacional porque es la persona que tiene las herramientas para poder hacerlo sí yo acá en la filmina les puse sí que dentro de nuestras incumbencias dentro de lo que es la carrera básicamente puse dos participar en la elaboración implementación y evaluación de planes de acción en ocupaciones productivas sí empleo formal informal protegido y de un voluntariado y evaluar y efectuar intervenciones como medio de inclusión personal laboral educativa y social así que quién más claro que nosotras para tener las herramientas no la profesión nos forma básicamente para este área y dentro de nuestro marco sí en terapia ocupacional tenemos un marco de trabajo sí donde nos dice que por excelencia nuestro instrumento sí para trabajar son las ocupaciones y hace un momento bueno Silvina Solari comentaba que es parte de ser adulto el trabajo qué proporciones les piensen para un adulto el trabajo ocupa gran parte del día gran parte del balance ocupacional es el trabajo así que el profesional de terapia ocupacional es la persona que puede llevar a cabo este rol pasamos a la siguiente Silvi cualquier cosa van escribiendo en el chat y los voy leyendo en qué fase del proceso de inclusión laboral ingresa este profesional para brindar los apoyos previo al ingreso del trabajador acá hay dos cuestiones como decía Silvi hace Silvi Solari cuando hablaba también la prestación de apoyo a un puesto no está regulada en nuestro país así que se pasa como prestación de apoyo de terapia ocupacional yo les decía que este profesional previo al ingreso del trabajador le va a brindar apoyos acá hay dos cuestiones el profesional puede ser que ella conozca a la persona con discapacidad que va a ingresar en un trabajo porque viene trabajando con la misma en consultorio o en domicilio entonces puede tener como positivo que conoce a la persona conoce sus fortalezas y todos los aspectos que esta persona puede ser que haya un micrófono activo estoy escuchando como alguien no sé si ustedes me escuchan a mí sola o escuchan otra voz bueno claro si yo escucho otra voz si ustedes se escuchan bien yo sigo yo escucho la voz ahí está perfecto bueno sigo hablando bien entonces les comentaba que hay bueno este profesional ingresa previo si a que el trabajador ingrese en puesto y el profesional puede conocer a la persona como os decía porque trabaja en domicilio o de forma particular y lo positivo de esto es que conoce a la persona conoce las fortalezas y los puntos para mejorar entonces va a ser una gran herramienta a ver en el puesto laboral porque ya va a tener conocimiento de la persona como punto tal vez no tan positivo es que no se cuente con experiencia en la temática de procesos de inclusión laboral entonces acá sugiero fuertemente supervisión con un equipo o profesional que tenga experiencia en la temática como decía Silvina Solari hace un momento también profesionalizar de alguna forma estos espacios y además estamos trabajando con una persona con discapacidad que esperó toda su vida para conseguir un trabajo por ejemplo entonces este proceso tiene que salir lo más prolijo posible para todas las áreas imagínense lo importante de este rol bien pasamos Silvina la filmina bueno importante también que no les mencioné la filmina anterior que este profesional sí forme parte de la charla brindada a los entornos laborales previo al ingreso del trabajador Silvia Alonso lo contaba como un proceso y ella les contó un poquito de qué se tratan estas charlas de sensibilizadoras de alguna forma al entorno laboral es fundamental que el profesional que brinda apoyo pueda estar en estas charlas ¿por qué? porque muchas veces se van a dar cuenta cómo es el entorno laboral ¿no? si es sobreprotector si tiene muchos miedos si tiene muchos temores entonces en esta charla ustedes ya van a ver y van a ir detectando dónde van a tener que ir trabajando qué puntos van a tener que reforzar entonces esta es una gran herramienta que es fundamental que puedan estar presentes ¿sí? ustedes como profesionales independientes o parte de un equipo o solicitando supervisión a un equipo ¿sí? pero estas charlas siempre son fundamentales bien en esta filmina yo lo que les quería transmitir es bueno desde dónde nos tenemos que posicionar que un poquito se habló hoy cuál tiene que ser nuestra mirada al trabajar en estos procesos de inclusión laboral en general y siendo apoyo profesional impuesto ¿sí? en primer lugar Paz habló un poquito del modelo social de la discapacidad ¿sí? modelo social nos tenemos que parar en el modelo social ¿por qué? como dijo Paz ¿sí? acá las barreras están en la sociedad ¿sí? y no en la persona entonces partiendo de esta base es fundamental que trabajemos con los entornos ¿sí? que veamos los entornos y estemos atentos a identificar esas barreras en segundo lugar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad como también hablaron un poquito de las chicas pero acá haciendo énfasis ¿sí? Silvice Larino lo nombró el artículo 27 habla específicamente de empleo ¿sí? entonces todos tenemos que saber que en esta convención se dice que las personas con discapacidad tienen derecho ¿sí? a tener la oportunidad de ganarse la vida en un trabajo libremente elegido y aceptado ¿sí? y lo fundamental es que habla también de que se tiene que velar porque se realicen en los entornos laborales ajustes razonables ¿sí? la vez pasada como tuve poquito tiempo no lo pude comentar pero ahora se los comento son muy importantes tener en cuenta los ajustes razonables que vamos a tener que hacer en todos los entornos laborales ¿sí? bien y les puse dos modelos ¿sí? el modelo de calidad de vida y el de planificación centra en la persona que también tiene que ser nuestra guía en todos estos procesos ¿por qué? porque ambos hacen foco en tres puntos súper importantes ¿sí? el primero la individualidad ¿sí? cada persona con discapacidad intelectual tiene que tener su propio plan individualizado ¿sí? si yo voy a brindar apoyos impuestos a dos trabajadores o tres no va a ser el mismo para ninguno de ellos ¿sí? porque cada persona es particular así que van a ser tres planes diferentes rescatando las individualidades de cada uno de ellos es fundamental el empowerment o empoderamiento ¿sí? la persona con discapacidad va a ser el centro ¿sí? el hecho vamos a tener que trabajar en equipo vamos a formar un equipo y las elecciones las vamos a ir trabajando en equipo bueno vamos a probar esta estrategia vamos a probar esta herramienta y siempre la persona como sujeto activo porque es su plan ¿sí? es su proyecto de vida es trabajar y la participación como les decía porque tienen que ser sujetos activos en la toma de decisiones de todas de todas las decisiones que se vayan tomando ¿no? no solo lo que es trabajo sino también como terapista ocupacional pienso que muchas veces también ayudamos en lo que es diseñar los objetivos a mediano plazo a corto plazo a largo plazo ¿sí? los objetivos de vida que es fundamental hacer énfasis en estos tres puntos y si querés pasar Silvi y ahora sí ¿sí? llegamos ¿cuál es el rol de un profesional que brinda apoyo impuesto a una persona con discapacidad? en primer lugar trabaja con tres grandes ejes el trabajador el entorno ¿sí? y la familia es un trabajo en red como venimos diciendo ¿sí? es un trabajo en red muy fuerte imagínense la importancia de este rol con el trabajador acá yo les puse algunos puntos ¿sí? determinar competencias y fortalezas es fundamental que podamos contar con la herramienta ¿sí? de tener el perfil laboral de la persona porque nos va a brindar mucha información y acá de nuevo ¿quién más que un terapista ocupacional para poder armar un perfil laboral ¿no? las terapistas ocupacionales acá deben saber un poquito de lo que hablo otra de las funciones ya en puesto ¿sí? que vamos a observar cómo se maneja la persona con las tareas que fueron asignadas ¿sí? cómo se maneja cómo las está realizando y bueno brindar herramientas o estrategias que faciliten el desarrollo de esas tareas si yo veo que hay alguna forma en la cual puedo optimizar esa tarea o hay alguna dificultad ahí voy a poner la mirada y voy a ver dónde tengo que intervenir para mejorar ¿sí? la funcionalidad del trabajador bueno fomentar también la relación con pares y la identificación de un apoyo natural bueno Silvina Solari también lo mencionaba hace un momento esto del apoyo natural ¿de qué hablamos cuando decimos apoyo natural? el profesional es un apoyo técnico ¿sí? es de alguna forma una figura impuesta porque fue decidida el apoyo natural van a ser las compañeras de trabajo ¿sí? van a ser una o dos personas que el trabajador se va a sentir en confianza para poder acudir cuando tenga alguna duda o alguna consulta ¿sí? entonces nosotros tenemos que apoyar este proceso cualquier cosa si hay preguntas después las resolvemos fundamental realizar el seguimiento en el tiempo no lo dije al principio pero creo que debe ser claro obviamente este profesional no va a ir toda la jornada laboral no va a ir todos los días ¿sí? al puesto de trabajo va a ir unos días no hay algo reglamentado ¿sí? no hay una regla se va viendo sobre la marcha la idea es que vaya dos o tres días dos horas al inicio dos horas al final de la jornada ¿sí? y se refuerza por fuera ¿sí? no se trabaja nunca en el puesto de trabajo lo que hay que rever lo que hay que trabajar no siempre por fuera del espacio laboral y súper importante evaluaciones ¿sí? evaluar el rendimiento y la calidad del trabajo de la persona ¿sí? y que la misma persona se pueda hacer una auto evaluación para que vea cómo va su evolución en el trabajo ¿sí? también es súper importante para ver si hay que reforzar que hay que trabajar y que la persona con discapacidad pueda también estar atenta a estos puntos con el entorno laboral también es fundamental la función que tenga este profesional ¿sí? básicamente brindar herramientas y estrategias que favorezcan el desempeño del trabajador ¿sí? muchas veces nos vamos a encontrar y hablo por algunas experiencias que conozco trabajando desde ASDRA o mismo como profesional hay muchos tipos de entornos hay entornos laborales que son facilitadores porque entienden cómo es la dinámica porque están para apoyar pero no para para hacer para hacer que la persona no pueda desempeñarse hay entornos que son más sobreprotectores porque en lugar de corregir dice bueno no lo dejamos pasar a cualquiera le puede pasar o esto de poder llegar tarde no está bien no hay problema porque puede pasar no si a otro compañero de trabajo llega tarde se le va a marcar ¿no? entonces a la persona con discapacidad lo mismo entonces este tiene que ser nuestra mirada trabajar con este entorno que sea un entorno de lo que hablábamos inclusivo igualdad para todos ¿sí? si yo mi compañero si todos tienen una falta por llegar tarde a la persona con discapacidad lo mismo a veces pasa que esto no sucede entonces eso es otro de los roles nuestros como profesionales que tiendan apoyo marcarle esto y marcarle que de esa forma están haciendo una diferencia y la realidad es que no está bueno si estamos hablando de inclusión ¿sí? y de diversidad bueno y habilitar un espacio de comunicación estamos siempre en contacto en constante comunicación con lo que es el entorno laboral generalmente con un compañero o con un jefe mediante un mail un mensaje de whatsapp eso se va arreglando y se va viendo depende de cada espacio laboral pero es fundamental saber que como su jefe o su compañero va viendo el desempeño laboral de otra persona porque nosotros no vamos a estar todos los días o todas las horas en el puesto así que es fundamental tener también este canal de comunicación abierto y por último pero no menos importante sino también fundamental el rol con la familia ¿sí? hace un ratito hablaban de los miedos o los temores pasa mucho con las familias cuando su hijo con discapacidad empieza a trabajar ¿no? son muchos los temores y los miedos entonces también desde el primer momento trabajar con la familia ¿sí? y dejarles claro que yo como profesional voy a ser el mediador entre la familia el trabajador y el empleo ¿sí? marcarle a la familia su lugar ¿cuál es tu lugar como familia en este proceso? sí, acompañar y guiar a tu hijo pero no meterte en el espacio de trabajo de tu hijo por ejemplo eso no corresponde y lo nombro porque pasa mucho ¿no? de alguna mamá que quiere ir a hablar con algún compañero de trabajo para ver cómo va todo y la verdad es que no está bueno ¿no? porque eso no pasa a ninguno de nosotros viene nuestra mamá o nuestro papá a hablar con nuestro compañero de trabajo y de nuevo hablando del rol de adulto no estamos hablando de personas adultas que están trabajando entonces ustedes imagínense la importancia de este punto ¿sí? es fundamental siempre tener un canal de comunicación abierto con la familia de informarle cómo va el proceso de inclusión para transmitirle paz y brindarle seguridad ¿sí? y también calmar toda la ansiedad o los temores que pueden tener y bueno sí, como les decía estoy leyendo la última parte sí, determinar desde un primer momento cuál va a ser el rol de la familia que les decía de acompañar y de guiar pero no entrometerse en este proceso que este es su hijo que es una persona adulta ¿sí? iniciando su proyecto de vida el momento creo que más importante más que nada pensando en que hay muchas personas con discapacidad que les cuesta tanto acceder ¿sí? a un empleo entonces que les den el lugar y que les den la confianza plena para que se puedan desarrollar y acompañar simplemente este proceso ¿no? y sí como pueden ver es un gran trabajo en red y súper importante y súper válido este rol y bueno eso un poquito cualquier cosa ahí estamos si bien cualquier cosa consultan no sé si habrán hablado algo o le han respondido muy bien gracias Mel no súper clara estuve sí estuve respondiendo algunas consultas que había en relación al apoyo técnico al apoyo natural y aprovecho para comentar que si bien entiendo que todos los correos quedaron guardados por las dudas no me confío de la tecnología Agostina difundió un link para que puedan ingresar y completar los datos guárdense el link porque cuando cerramos el webinario se pierde la salita esta del les cuento que Silvi se tuvo que ir Silvi Solari ahí en pantalla queda a disposición su mail en caso de que quieran acercarle alguna consulta y bueno llegamos al final no sé si tienen preguntas preguntan si van a mandar las presentaciones por mail si vamos a mandar la diapo por eso es que les difundimos el link por las dudas de que se nos hayan perdido sus mails en nuestro equipo de trabajo no hay Teo y lamentablemente es difícil conseguir que se incorporen nos encantaría poder hacer este tipo de trabajo ya que tenemos muchas personas con discapacidad y familias y con esta inquietud dice Natalia Natalia ¿de dónde sos? porque es difícil encontrar Teo saben todos que existe el dato y que también se puede enviar un correo en caso de que estén en la búsqueda de algún colega ¿sí? estoy leyendo todo muy útil excelente pueden reenviar el link dicen por acá sí ahora lo enviamos bien excelente Natalia de Bahía Blanca hay Teo en Bahía Blanca conozco algunas así que no debería ser tan complejo en todo caso no sé si Aos está de acuerdo en que pueda enviar un correo a la Ato ahí nos vamos a responder bien bueno varias personas ya se tienen que ir así que muy interesante la mayoría de las Teo ya están ocupadas dice Natalia y es que bueno lo mismo nos pasa acá en Ciudad de Buenos Aires a veces hacemos malabares para para conocer algún colega que esté con tiempo sí pero pensaba sí aunque sea contar con la supervisión ¿no? de un profesional de un terapista ocupacional también es importante si no se tiene uno que pueda estar presente aunque sea supervisar es súper importante también tal cual bien Agos nos dicen algunas personas que siguen sin poder ingresar al link cualquier cosa el que si vemos que no no pudimos acceder a sus correos y para la semana próxima no les llegan las diapositivas me escriben un mail y yo se las envío ¿ok? bueno vamos llegando al final les agradecemos un montón por habernos acompañado hasta esta hora ahí quedan a disposición nuestros correos sáquenle una foto para que no se pierdan hay que implementar todo sí tal cual planten bandera hagan lío en todos lados cuenten todo lo que hacen que esa es la mejor manera gracias saludos Analia Sofía Valentina gracias gracias a todos gracias por estar bueno los dejamos dejamos la sala que hay una próxima reunión les mandamos un beso grande disfruten la tarde gracias chau chau gracias chau Gracias.